Hacemos también la invitación a todos ustedes para que nos visiten en el bar, me dicen ahí está la cervecita y también cualquier bebida otra que ustedes lo quieran pues también hay que estar a la disposición que ya en contados de unos 15 minutos estaremos con el retorno de una televisión trastera que nos tiene preparado Ahí está señoras y señores, la orquesta Los Cabres, haciendo la diferencia en los escenarios Claro que sí, bueno, vamos a poner energía para toda mi gente, porque nadie se queda sentado, ¿cierto? Estamos de fiesta esta noche y vamos a disfrutar con lo grande, ¿ok? Así que todos invitados a bailar ¡Suscríbete al canal! Porque ya se dio una posición para sentir buenas los mismos Los mismos podrían poder darse y no llego a todos los mismos y de las posiciones que más todas las otras robinas las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!